Hola, Julia, ¿qué tal? Adelante, pasa. Bienvenida. Hola, soy Manuel. Yo monté Habitables, que es una carpintería especializada sobre todo en mueble a medida en macizo. Trabajamos con dos principales maderas, que es roble, ya sea americano o europeo, y nogal, sobre todo americano. Empecé porque necesitaba para una casa nueva que me hice, necesitaba unas mesitas de noche. Y no encontraba en sí las mesitas que yo quería. Y visitando polígonos y carpinteros decidí hacerme las mías propias. Y empecé a buscar carpinterías, empecé a colaborar con algunas. Los muebles que yo diseñaba los empecé a vender en Etsy, fabricándolos con terceras partes. Hasta que hubo un momento que la calidad no nos gustaba la que nos daban los proveedores y ya decidimos montar nuestro taller propio para tener un control absoluto de la calidad. ¿El proyecto más complicado? Para mí quizás lo más complicado ha sido descubrir que la carpintería es un oficio complicado y duro. Te das cuenta que la madera es complicada, se raja, se tensa, tiene humedad, tienes que sujetarla, tienes que saber muy bien cómo hacer un mueble en madera. Y por eso te das cuenta por qué hay tampoco mueble en madera. Quizás sea eso lo más complicado y que todavía seguimos aprendiendo. Bueno, Rubio yo creo que es una empresa que está innovando a lo bestia. A lo bueno y a lo malo, sobre todo a lo bueno, la variedad, por ejemplo, a mí la gama nueva de los colores esos que está sacando para ese día me parece increíble. Y que va a dar muchas oportunidades a los fabricantes y carpinteros de sacar nuevas líneas de producto que haga muy atentivo a los clientes cambiar. Porque lo malo muchas veces con la madera es cambiar. También, ¿qué es muy importante para nosotros de Rubio? El apoyo. Tenemos un apoyo constante de innovación, de preguntas técnicas, de comerciales. Yo creo que Rubio está haciendo una labor comercial espectacular. Yo creo que Rubio, el valor añadido, que es muy importante, porque el mueble parece mentira, pero el préstola, el look exterior, el acabado, es casi igual de importante que el material. O sea, la mejor madera, mal acabada, no sirve absolutamente de nada. Incluso el aceite mejora muchísimo lo que son ya no solo madera maciza, sino con trachapados. No tiene nada que ver el acabado en un aceite bien aplicado, porque también hay que saber aplicarlo, respecto a los barnices de hasta ahora. Yo creo que el aceite en general, yo creo que llega para quedarse. El barniz es un concepto de mírame, no me toques. Y el aceite es un concepto de mírame y tócame. ¡Guau! ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!